El opositor ruso Alexei Navalny fue envenenado con una sustancia usada en la producción de armas químicas y que pertenece al grupo del agente tóxico Novichok. Así lo informó este miércoles el portavoz del gobierno alemán, Steven Seibert, según los exámenes toxicológicos del Hospital Universitario de La Chaguité. Navalny está ingresado en Alemania, donde fue trasladado en coma y en un avión medicalizado desde un hospital en Siberia después de que sufriera un colapso. Los primeros exámenes habían encontrado síntomas de que Navalny había sido envenenado, pero no se había podido precisar la sustancia que se había utilizado. La Chaguité optó por colaborar con un laboratorio del ejército alemán para realizar nuevos análisis. Los médicos que tratan a Navalny y su familia han sido ya informados de los resultados y el gobierno alemán abordará el asunto con los socios en la Unión Europea y la OTAN.